Hola, muy buenas, somos Lo Conforme desde Vallecas y de verdad que estamos muy agradecidos de poder participar en este concierto streaming, concierto homenaje a la memoria de Berta Cáceres. Y saludamos a todos los compañeros y compañeras desde Honduras, desde Latinoamérica que están participando en esta jornada. Y nosotros queremos poner este pequeño granito de arena con esta canción que hicimos con mucho cariño, una canción que salió desde dentro en homenaje a Berta Cáceres, a su lucha, a su actividad, a su resistencia por los pueblos indígenas y por todo ese trabajo que ella encarnó en vida. Queremos seguir reivindicando su memoria, su vida y sobre todo a que de una vez por todas los autores intelectuales de su asesinato no salgan impunes y que se haga justicia. Siempre Berta Cáceres, siempre seremos millones. Muchísimas gracias. No tengo donde huir, pero sé que sirvió de algo. Luchar contra aquellos que imponen con miedo, vivir humillada. Resistir, han escrito con sangre mi fin, que cuesta una vida. Estelao de la orilla, no queda otra opción, venced o morir. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré. Seremos millones abriendo conciencias y así renacer. Y al anochecer, las balas silbaron para recordarme por lo que luché, pero volveré. Seremos millones abriendo conciencias y así renacer. Traté de combatir el ansia de esos dirigentes. Vendiendo los ríos a empresas privadas, robando a su pueblo y cortando sus alas. Música Aunque ya no esté aquí, dejé mil semillas plantadas. Mi tierra respira América Latina. No vende a su gente de sangre valiente. Resistir, han escrito con sangre mi fin Que cuesta una vida, en el lado de la orilla Porque la opción, vencer o morir Y al anochecer, las balas silbaron para recordar Que por lo que luché, pero volveré Seremos millones, poniendo conciencia Y así renacer, y al anochecer Las balas silbaron para recordarme Que por lo que luché, pero volveré Seremos millones, poniendo conciencia Y así renacer, y al anochecer Pero volveré Por parte, por el copino y por el pueblo De castivistas en lucha, la herida está abierta Por Berta, por el copino y por el pueblo lenca Activistas en lucha, la herida sigue y sigue abierta Muchísimas gracias